Fácapó Si este no fo' pa' ya Hopo a este mo' eloto kabea Ta'u maya oku ke si i ma' fai Ke ta'u si e ta'fe o fa' aki Ta'ahine oku ke iloi pe He koe bakani i ae alu oje Pe aifo noa ae mate E he te mo' ui ka te ngali vale He oia ue he loufa Ta'i koeloto ni a kuo vai vai Ki he hu si e kuo fa' he me ama mai Me aongo koe si ita matangi mai Me aongo koe si ita matangi mai Fácapó Si este no fo' pa' ya Hopo a este mo' eloto kabea Ta'u maya oku ke si i ma' fai Ke ta'u si e ta'fe o fa' aki Ta'ahine oku ke iloi pe He koe bakani i ae alu oje Pe aifo noa ae mate He te mo' ui ka te ngali vale He oia ue he loufa Ta'i koeloto ni a kuo vai vai Ki he hu si e kuo fa' he me ama mai Me aongo koe si ita matangi mai Me aongo koe si ita matangi mai Me aongo koe si ita matangi mai Aaaaah Uuuu Aaaaah 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 Aaaaah